El fiscal de Polonia acusa a Estados Unidos de obstaculizar la investigación sobre una cárcel secreta de la CIA en el territorio de ese país europeo. La información la ha publicado la agencia Associated Press después de hablar con el representante del Ministerio Público. Según él, Washington desestima la petición de Varsovia de presentar la versión completa del informe del Senado sobre las torturas a supuestos miembros de Al-Qaeda. En el documento se analizan la clase de torturas usadas por la CIA entre las que están la asfixia fingida o simulacros de ejecución. Técnicas empleadas sobre los sospechosos del terrorismo en las prisiones secretas en países extranjeros. En este contexto también menciona los lugares donde se ubican las cárceles secretas y que se ocultaron al publicar el informe. La Fiscalía Polaca afirma que tras enviar seis solicitudes al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Polonia no ha recibido el texto íntegro. En este contexto, la analista internacional, Juan Luis González Pérez, opina que Estados Unidos lo hace para evitar serias investigaciones y utiliza la excusa del terrorismo para opiar las leyes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha negado a colaborar hasta en seis ocasiones diferentes con la Fiscalía Polaca. Lo único que han recibido hasta el momento es una copia del informe elaborado por el Comité de Inteligencia del Senado que hizo el pasado año, pero con los nombres y las ubicaciones de las cárceles totalmente tachadas. Eso lo hacen porque así se invalida cualquier tipo de investigación seria y además se protege al gobierno polaco de colaboracionismo con práctica de violación sistemática de los derechos humanos. Estados Unidos, que siempre se presenta ante el mundo como el paladín de la democracia y los derechos humanos, tiene una larguísima trayectoria de desprecio a los mismos, tanto dentro como fuera de su país. En este caso, pues la excusa del terrorismo parece que le ofrece la posibilidad de obviar las leyes cuando a ellos mismos le conviene.